¡Gracias! ¡Sí! ¡Dejadme intentarlo! ¡No, no, no! ¡Ufff! ¡Oh! ¡Yeeehaw! ¡Yeeehaw! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Muy buena! ¡Y este alboroto! ¡Eh, oye! Verás, aún no he encontrado el móvil de Andy. ¡Sí! Pero he descubierto un nuevo... ¡Seguiré buscando! ¿Quién habría dicho que un cajón así... ¡Yipa! 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 ¡Genial! ¡Tenemos el móvil! Ahora solo tenemos que marcar su número desde el teléfono de casa. Rex sigue desaparecido. Y no ha podido traer el teléfono inalámbrico. Averiguemos qué le pasa. ¡Venga! 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 Ahí está el teléfono inalámbrico pero cómo vamos a bajarlo. Señor, ¿podemos ayudaros? Mis hombres se han desplegado por la habitación, pero se han enredado. Si son liberados, podrán conseguir el teléfono sin peligro. ¡Se lo aseguro! Gracias, sargento. Listo, cuando quieras. ¡Ah! 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 ¡Echo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Echo! ¡Ahá! ¡Yuchú! ¡Yee-há! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Sí que andas por aquí cerca, Azul! ¡Ah! 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 Tenías que coger el teléfono y volver de inmediato. ¡No! ¡El juego de Buzz Lightyear! Hace años que no jugamos a esto. ¡Sí! ¡He llegado hasta el cuadrante Gamma! ¡Ya casi estoy en la fortaleza de Zoom! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que volver! ¡Rex, sabemos que puedes vencerlo! ¡Pero hazlo ya! ¡Ah! 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 ...!